Voy a dejar de llamarte para ver si me extrañas Quiero ver si en tu alma existen las mismas ganas Si sientes amor al escuchar mi voz No sé, soy solo un juego de tu razón Voy a apostarle a este miedo, voy a apostarle al amor Porque una vida sin egos no tienes amor Por una parte te pierdo, por otra soy ganador Pero debo saber si me amas tal como yo Te amo, te amo Me tienes bien pegado en el teléfono Te amo, te amo Te amo Y espero una llamada de tu corazón Voy a apostarle a este miedo, voy a apostarle al amor Ya que una vida sin riesgos no tiene sabor Por una parte te pierdo, por otra soy ganador Pero debo saber si me amas tal como yo Te amo, te amo Te amo Me tienes bien pegado en el teléfono Te amo, te amo Te amo Te amo Y espero una llamada de tu corazón Estaba yo muy triste cuando ella apareció Y sus ojos que fascinaron Y sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarla Que solo al mirarla ella me conquistó Que solamente a ella le daré todo mi amor Que solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y le di que morena serás para mí Cosita Ella es la mujer más bonita del este Esta es tuyo, no tengo soy uno cualquiera A pesar de la media que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Es amor Y con ritmo Elegancia Bailamos 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 Gracias por ver el video.